A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos, isclabrejillos de Alatán y del canal. Seguimos chequeando, pero no más tantito, el hilo de Delos que le ha dedicado a Dalasinho Pambisinho en verganza. Digo verganza porque esta es una guerra, ¿no? O sea, Dalas tira una bomba, Delos tira un misil. Bueno, este hilo que habla sobre los contratos de confidencialidad de Dalasinho Pambisinho, esta vez está completo, porque antes se había compartido el contrato, pero la primera página. Esta vez nos entregan las cinco páginas. Si no les han llegado notificaciones de los videillos, vayan a verlos, son dos que he subido y se vienen corriendo a verse este. Entonces, del hilo de Delos, que por cierto, tiene 104.000 reproducciones, tenemos esta respuesta de Láser. Hacer firmar este contrato es como de Nets Level Pajero. Y aquí aparece Nitroloncheras. Si algún día los contratos se declaran como nulos y sale a la luz que le gusta cagar o que le caguen en la boca, no me sorprendería lo más mínimo. Y aquí le dice el usuario, ¿era necesario meternos esa imagen en la cabeza? Sí. Se anulan los contratos, los tríos que realmente se montaba Dalas. Los que no tuvieron relación personal comprobable y que Dalas no tenga pruebas de la supuesta colaboración profesional fácilmente pueden solicitar la nulidad a los que quieran zafarse. El asunto es, ¿quieren? Dalas no quiere que sepan que le gusta que le metan dildos en 10 plagadas de largo con un grosor de 4 pulgadas de circunferencia por el asterisco y que le gusta hacer comer a las muchachas caca de Liz y Pé y que a los dos les gusta orinarse encima de las joven... ¡Ah, Dios mío! Pues el abogado había dicho que los contratos los había hecho Dalas y que tenían lagunas. Yo creo que los que firmaron esos contratos pueden buscar alguna laguna y rascar algo. Para empezar, no puedes exigir un pago tan alto por incumplirlo si realmente no tiene forma de demostrar la supuesta colaboración profesional que amerite los miles de euros que exige el contrato. Dice aquí. Además, se puede señalar como abusiva la cláusula si no hay un beneficio pérdida económica demostrable que justifique ese monto. Si no hay beneficios ni menos monto, no es como que Dalas sea una marca pagándoles mensualmente algo y el otro sea alguien como un futbolista famoso. Vamos a darle atrás. Volvemos con el tuit de Láser. O sea que básicamente esto hace que Dalas pueda incluso cometer abú y lo que se le venga en gana. Y la otra parte que firmó no puede hablar de esto. Incluso si debe declarar ante la justicia, tiene que notificarle a Dalas y este indicarle que revelar qué contrato más abú. No, si comete un delito sí o sí puedes denunciarlo independiente del contrato. Otra cosa sería que ejerza cierta presión o mantenga amenazas en base al contrato con chicas que se encuentran incómodas o sientan vulneradas, pero que no rayen un delito o abú como tal. Creo que eróticamente algo como lo de Coscu sería esa línea que tome fotos sin consentimiento o que mantenga contacto físico excesivo, solo que lo de Coscu sería dos tipos que claramente van a ah, ah, ah. Y Dalas está persuadiendo chavalas por medios económicos y jurídicos. No, un contrato no te puede impedir denunciar un delito. Sí lo es, muy enfermo. Bueno, ya de este demente podemos esperar de todo. Esto es una burrada más en la carrera de Dalas Mento. Bueno, pasemos con esta chica, muchacha o señora, no lo sé. Cap Viro, ¿se acuerdan de esta pambisita que acaba de funar, bueno, ya hace un par de días, a la otra pambisita que debatió con Rick y Eddie? Sí, es la merita. Aparte de que hace poco nomás ha dejado un tuit explicando el por qué Dalas Mento Pambisinho sería una muy buenísima persona por no haber ido al santuario. Lo hemos visto y no sé quién más la entendería aparte de los pambis. Vamos a leer su hilo, ¿sí? Hablemos sobre la ayuda que Dalas le brindó a Frank con el santuario. Abro hilo. Bueno, Dalas se ha comunicado con Frank para darle algo más allá de lo económico. Algo más allá de lo económico. ¿Le va a enseñar a pescar o cómo? Con que me salga con lo de Shellos. ¿Se acuerdan lo que dijo Shellos con Tommy? Que había que enseñarle a pescar. Sí, no creo que salga con eso, ¿verdad? Se ha comprometido con la causa de que el santuario pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Y cómo se ha comprometido? Se ha comunicado con Frank para brindarle muchas opciones, esto dicho por el propio Frank. Pero que lo único no ha sido de que le ha propuesto armar un proyecto cripto y ya está. Que porque tiene muchos contactos y toda la cosa. Miren, que de verdad prefiero la plata. De verdad. Ya, está bien, tú prefieres la plata. Pero tú no sabes lo que prefiere Frank. Sí, sí, prefiere la plata. Por algo no ha recibido donaciones en cripto. Ha recibido en Kik. Las personas suelen ser muy facilistas y pensar que con dinero se resuelve el problema. ¿Y cómo se va a resolver entonces el problema? O Dalas le va a dar una tierra. Es mejor tener un árbol de naranja que las propias naran... No, puta madre, aplico la de Xelos con Tommy, creo, puta madre, gente, puta madre, huevudón. Pero eso ustedes no lo entienden. Lo entenderán cuando crezcan. No, no, ¿por qué? ¿Por qué, señor? No, por acá. Uy, es larguito, ¿eh? A ver, a ver, a ver. De repente me lo sustenta y me deja atónito, me deja cojudo. Ya, lo entenderán cuando crezca. Dalas, al igual que Javi, han sido de los pocos influencers que han ido al santuario mucho antes de que todo este tema se pusiera en la mesa. Son los únicos que genuinamente han ido a darle difusión a esta maravilla del lugar. ¿De dónde me saca con que porque ellos hayan ido antes es porque han compartido las maravillas de ese lugar? Ellos han aprovechado también para sacar videohillo y porque han sido amiguinijillos de Frank Cuesta. Y no es que todos tengan la obligación de ir en las mismas fechas que ellos han ido o de haber ido antes. Se supone que ahora sí hay una causa noble. Cierto, que es ayudar a los animalitos y también ayudar a Frank Cuesta para dejar ese santuario a nombre de sus hijos. O sea, no me metas tonterías aquí. Frank dijo como Dalas fue la primera persona en preocuparse por el santuario y desde entonces ha ido averiguando, viendo y enviándole ideas que buscan generar algo más sólido y a largo plazo para el santuario y los animales. Frank Cuesta acaba de decir que Dalas y Pledge se ofrecieron desde hace mucho para poder ayudar a la situación que está pasando con el santuario. No cabe duda de que son personas que no necesitan hacer un show para ayudar sinceramente. Ya sí que vi eso porque le hemos comentado en el video. Frank Cuesta dice que Dalas y Pledge le ofrecieron ayuda. Pero una cosa es ofrecer y otra cosa es darla, ¿no? O me van a decir que porque Dalas le ha estado recomendando hacer esto y lo otro y aquello, ¿ya no podría ayudarlo con lo otro? O sea, a las finales, Frank Cuesta parece ser que no va a aplicar sus consejos, sus consejos de inversión. Dalas iba al santuario siendo el primero, pero ha decidido dejar de lado ello ya que es consciente de que muchas personas que ahora están apoyando a Frank, a lo mejor no lo hubieran hecho con él ahí presente. No vamos a ver el clip porque ya lo hemos visto. Es este clip de 1 minuto con 51, ¿no? Ya. Frank también dijo en el stream de ayer que hay algunos streamers o gente conocida del medio que han realizado donaciones gigantes, pero de forma anónima. Ni siquiera sabemos si Dalas pudo ser uno de ellos, ni tú tampoco. Tú tampoco sabes. ¿Por qué no tienes ese privilegio? No te lo va a decir. Lo cierto es que esta causa aún no ha terminado y ustedes ya están juzgando anticipadamente y sin conocer todo lo que se hace tras bambalinas. ¿Y por qué Frank Cuesta no diría de que Dalas lo ha ayudado? Si Frank Cuesta quiere a Dalas, ¿cierto? Es su amigo y Rijillo. Y él sabe que si él dijese de que Dalas le ha colaborado o lo ha apoyado, el decir, Dalas me ha apoyado, así como cuando dijo, Pledge y Dalas se han ofrecido a ayudarme porque ahí lo dijo y porque ahora no. Para mí no tiene mucho sentido. Y además, como digo, si Frank Cuesta quiera a Dalas, él diría, oye, que Dalas me ha ayudado. ¿Por qué? Porque sabe que eso lo engrandecería, o sea, lo engrandecería no en mal rollo, ¿no? O sea, ante la gente. Y cambiarían el concepto, ¿cierto? O por lo menos cerraría la boca a los haters. Así como quisieron juzgar a Javi por supuestamente aprovecharse de la situación para sacar vistas cuando no tienen ni idea de cuánto perdió para tomarse un vuelo al otro lado del mundo dejando las vacaciones con su familia. Ah, tampoco me lo pintes así, ¿eh? Tampoco me lo pintes así, que ha sacado buen provecho también. Y no digo que no lo haya ayudado, por supuesto. Y que se ha tenido que meter a una tina con culebras, con escorpiones, que la han metido en el culo, qué sé yo. En cambio a Grefg, esto nunca se lo dirán porque no es el que se haga, sino quien lo haga. Tienen que saber que ayudar no es sinónimo de dar dinero. Pero muchos streamers grandes también dieron su ayuda dando difusión a este tema. Algunos otros con donativos de forma anónima, otros de forma pública. Todos ellos hacen más que ustedes que solo critican. Es que eso es aparte. Por supuesto que mucha gente va a estar opinando de esto como yo, ¿no? Que no he dado. Lo mismo con la gente que critica a Dalas, que tampoco ha dado. Pero estamos hablando de ellos. Se supone que Dalas es su amigo. Su amigo. ¿Por qué? Porque él había dejado un tuit. ¿Se acuerdan cuando tuvo su pelea con Delos? Diciendo que Franco este era una gran persona, que era uno de sus pocos amigrijillos, etcétera, etcétera. Además, etcétera. Pero los amigrijillos se ven en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Y yo no compro eso de que, ah, porque me ha dado muchos consejos. Ya, ya hizo bastante por mí. Si yo no tomo tus consejos, es como que, ¿de qué sirvieron tus consejos? ¡Arancito, pero la intención! No, pero es que tu intención o tus consejos me parecieron una mierda. Y yo he recibido dinero, precisamente no con tus consejos, sino porque yo los he querido recibir por Kik. A pesar que me dijiste que no era lo mejor. ¿Podrías apoyarme aquí también? No, pero es que en Kik te quitan mucha plata. ¿Pero esa plata va a ser para ti? No, pero es que no vas a recibir todo. ¿Va a ser para ti? Tú da lo que tienes que dar y ya. Así. Personalmente pienso que si Fran saca una cripto a la larga perdería más de lo que ganaría. Y especialmente si la ayuda viene de Dallas. Porque ahorita está pésimamente visto en el mundo cripto. Que por sí mismo no está muy bien visto. Y esto marcharía la imagen. Mancharía la imagen de Fran. Apuesto marcharía. Hablemos sobre la ayuda que Dallas le brindó a Fran con el santuario. La charla no dice absolutamente nada. Es peor que un político de izquierda. Mucho bla, bla, bla. Cero ayuda. Ya, listo. Papi a la Kambiro. Desde que se enteró le ofreció el dinero que haga falta. Él quiso ir el primero de agosto para ver cómo ayudar la situación. Se interesó y apoyó sin que ningún público se entere. Por si existe algún método legal para poder quedarse el santuario. Le dio ideas acerca de cómo sustentarlo. Manito, ¿y tú crees que en la conversación o conversaciones que haya tenido Fran Cuesta con Javi, con Grefg, con cualquier persona de su entorno, le pueden haber dado pláticas, consejos y eso? A veces las palabras, no digo que sobren, pero más peso, ahí yo le veo a la plata que te pueda dar alguien. Ay, Yolancito, solamente piensas en el dinero. Pero es que se necesita dinero para comprar un nuevo santuario. Bueno, al menos eso era en esos tiempos. Ahora se va a quedar con el mismo, ¿no? Pero esa era la intención. Tú no vas a comprar un santuario con palabras. Lo vas a comprar con plata. Ahora, ¿esa ayuda de Dallas está aquí con nosotros? No es el que se haga, sino quien lo haga. ¿Sabías que el dinero es lo primordial para mantener un lugar? No solo palabras bonitas o mierdas criptos, las cuales Dallas ofrecía a Fran como ayuda sabiendo que solo él se beneficiaría de eso. Solo admite que a Dallas le dolió el codo. Y la parte en la que Dallas da su ayuda, la propuesta es un proyecto cripto. Hablemos de la ayuda que Dallas le dio a Fran para su santuario. Es que si quisieran agarrar a Javi de que no ha ayudado, por lo menos él ha ido. Él ha ido. Ahora de que me digan, pero Dallas va a ir. Hagamos de cuenta que llegase a ir. Va a ir cuando ya todo está hecho. O sea, ya no va a tener el mismo peso. Si quieren, pues decir, ah, ya llegó a ir. Llegó a ir para darle compañía a Fran. Pero no fue a darle compañía en sus momentos más, o sea, más cruciales. Javi, sí. En pocas palabras, no hizo nada. Su odio hacia Grefg trasciende todo tipo de odio. Decir que Dallas no es un santo, cosa que se quedó corto con toda la mierda que inventaba de él. Y coge el subnormal y le empieza a insultar. Aparte, se hace el ofendido, el retrasado. Resumen, Dallas no ha dado ni un centavo. No le donó ni un peso a su amiguirijillo. ¿Qué le costaba? Cosco y el millor sí lo hicieron. No propuso soluciones. Simplemente propuso algo en lo que él podría estar implicado a una persona que no está metido en esos temas. Y sería tan novato como él si lo hiciera. Qué conveniente, ¿no? Disculpen por el ruido, ¿sí? Si Dallas le donó, ya lo dirá. Hay que esperar. Oh, hay que esperar. Traducción, puras promesas. Resumen, no todo se trata de dinero. Spider-Man. La única ayuda que proporcionó es casi pardar el santuario y Javi en rascar visitas para ganar dinero. Qué hilo de mierda. Las cosas no se sustentan de estafas y lindas palabras. Pública, ninguna. ¿Cómo les dolió lo de Grefg a los pambivirgos? O pambirgos. Claro, es mejor tener un árbol de naranjas que solo naranjas. Pero, ¿cómo crees que se obtienen esos árboles? ¿Crees que los dan gratis? ¿O crees que es gratis su mantenimiento? La que tiene que madurar eres tú. Obvio, el dinero no es lo único importante. Pero, al mismo tiempo, sí. Ya, listo. Papeada, gente. No puedo más. Uy, que se ha hecho largo. Mejor lo corto, creo, ¿eh? Sí, sí. Mejor lo corto. Gracias.